Buenas noches compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. Estamos en el hospital de San Marcos, en San Marcos, Ocotepeque. Durante la semana anterior en este hospital se habría manejado que habían tres casos sospechosos de COVID-19. Y la población estaba un poco alarmada, pero tenemos entendido que los resultados ya llegaron a este hospital. Pero para ello estoy con la directora del hospital de San Marcos. Mucho gusto doctora Doris Cuterres, directora del hospital San Marcos. Doctora, los resultados han llegado ya. Tres personas que están manejando ustedes como casos sospechosos. Buenas noches, gracias por la oportunidad de este medio y que nos da la oportunidad de comunicarnos con la población. Pues ante esta situación, Ocotepeque, hemos identificado a través de la red, nos reportaron tres casos sospechosos el viernes. De los cuales dos sí traían sintomatología, se muestriaron. Estos pacientes entraron a la observación del área de aislados para coronavirus. Y fueron observados el sábado, el viernes. El sábado pudimos mandar dos a cuarentena domiciliaria. Y nos quedamos con uno de ellos todavía por su condición ingresado. Gracias a Dios los tres casos resultaron negativos. Y bueno, estuvimos también con una alerta de un paciente que teníamos también en cuarentena domiciliaria de la labor Ocotepeque. Pues gracias a Dios también ayer nos confirmaron su resultado negativo. Por lo tanto, pues en la investigación que se ha hecho hasta este momento, hemos tenido resultados negativos, gracias a Dios. Para la tranquilidad de este pueblo, pero sin dejar las recomendaciones, doctora. Por supuesto, yo siempre les digo, el hecho de que los tres casos nos hayan salido negativos no nos garantiza que no tengamos ya personas con el virus en el departamento. Recuerden que muchas personas pueden circular aún siendo asintomáticas. Recuerden también que tenemos fronteras cerradas, pero que tenemos múltiples puntos ciegos a lo largo de todo el departamento. Y esto también nos puede poner en riesgo. Por lo tanto, las medidas de prevención siempre continúan. Quédate en casa, que es el mensaje que todos estamos enviando, ¿verdad? Compañeros, ya escucharon ustedes. Para tranquilidad de la población de Ocotepeque, los tres casos ya llegaron los resultados descartados. Salieron negativos de COVID-19. Y un cuarto caso que también que estaba aislado en su vivienda, también ha salido negativo. Pero la recomendación aquí es lo que ha dicho la doctora Dori Gutiérrez. Quédese en casa. Si no tiene nada que salir a hacer, quédese en casa. Desde el occidente del país, con las imágenes de David, el huracán Villeda. Yo soy Santiago López. Regresamos a Estudios Principales de Ocotepeque, con la televisión digital. Buenas noches.